Presidenta Andrés Manuel López Obrador y López Gatell, esto no es una telenovela. Ninguna derecha nacional ni internacional mueve las familias de los niños con cáncer. Esto es una realidad. Mi hija no pidió tener cáncer. Mi hija no pide lástima. Mi hija no pidió enfermarse en este sexenio. ¡Ya basta de burlas! Sí, sí es un tema sensible. En Sinaloa, desde hace tres años padecemos este cruel desabasto. Pero los sinaloenses no nos quedamos de brazos cruzados. La sociedad se ha unido con las fundaciones para conseguir quimioterapias, medicamentos e insumos. ¡Ya basta! Exigimos una solución. Mi hija tiene retinoblastoma. Desde su diagnóstico, todo su tratamiento lo ha recibido por donaciones. Gracias a la sociedad. No somos 20, somos más. Somos todo el país y soy Oriente. No somos 20, soy Beatriz. No somos 20, es Valentina. No somos 20, es Jesús Antonio. No somos 20, es Jesús Enrique. No somos 20, es Ixayana. No somos 20, es Víctor Manuel. No somos 20, somos todo el país. No somos 20, le llamo a Tania.